Continuamos hablando de lo que sucede en Oriente Medio porque en las últimas horas se dieron dos ataques con coches bomba y se han adjudicado la autoría de los mismos, el grupo islámico Jamás. El brazo armado del movimiento de resistencia islámica reclamó la autoría de dos ataques con coche bomba perpetrados durante este fin de semana en Cisjordania, que se saldaron con tres heridos en medio de la operación a gran escala lanzada hace ya días por las fuerzas israelíes en el norte del país. Las brigadas Etzeldin Al-Kazam han recalcado que estuvieron detrás de ambos ataques perpetrados en el asentamiento de Carmey Sud y el cruce de Gush Etzion cerca de la localidad de Hebron que ha descrito como operaciones heroicas llevadas a cabo de forma simultánea. En el primer ataque un coche bomba estalló en una gasolinera en Gush Etzion mientras que el conductor murió tiroteado tras abrir fuego contra los soldados que llegaron al lugar. Poco después un palestino irrumpió en su vehículo en Carmey Sur tras lo que el explosivo que portaba en el coche estalló durante el tiroteo que se saldó con la muerte del atacante. Sí, hay muertos relacionados a estos dos ataques pero tiene que ver justamente con el conductor de uno de los coches bomba y con el atacante del otro. Como saldo de estas explosiones hubo afortunadamente solamente tres heridos.